hola hoy vamos a abrir de blabribusillo dos sobres de megacracks 2014-2015 a ver si nos toca una panini legend porque aun no nos ha tocado ninguna y bueno eso o a ver si nos toca oculto a faible y 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